No sé dónde va, seguramente va a ser algo importante, pero ayer fue un tremendo, no lo sabéis, pero la Biblia dice que va de gloria, no, si ayer fue un tremendo, ¿cuánto de la Biblia dice que va de gloria, no, si ayer fue un tremendo, 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 no, si ayer se va de gloria, 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 no, si ayer se va Precioso Espíritu Santo, bienvenido a la eternidad, mira, mira en tus ojos, ha venido a la eternidad, brindas, señal de la fe del Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, bienvenido a la eternidad, bienvenido a la eternidad, bienvenido a la eternidad, bienvenido a tu presencia, todo lo que ha enviado a su corte, toda la esperanza de bailar, toda la maldición y la reacción de ese corte, la maldición del ocio, del cáncer, de la depresión, del suicidio. De la violencia, se corte esta noche, toda la obra de Ejército se baja, se abre los cielos sobre Cataluña, se puede sentir los cielos abiertos, sobre esta tierra, Precioso Espíritu Santo, lléganos con tu poder ahora, lléganos con tu poder ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Como ser seres del poder? Como ser seres del poder? Como ser seres del poder? Venga, 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 venga Cómo saber qué es tu presión Si y esta noche canta de hermoso y esta noche canta de hermoso celebrando su poder y esta noche canta de hermoso la vida dice que si uno vence a quien dos vencen a quien miles están unidos miles nos estamos unidos para que el poderoso Dios haga la ayuda de que nos acercan el poderoso Señor el poderoso Señor que los poderosos no se están presentando su opinión otra vez que los ojos de los que hemos tenido se han olvidado los únicos en los santos son todos los ojos de los santos son todos son todos son todos son todos son todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!